¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, hoy estoy súper contenta porque como ya habrán visto el título de este vídeo hoy les traigo una muñeca espectacular que ha sido muy pero muy esperada por todos, que está siendo muy popular porque es demasiado bella, entonces estoy súper emocionada de poder compartir esta muñeca con todos ustedes y se trata nada más y nada menos que de la Barbie Extra Fly, la de invierno, miren qué espectacular es esta muñeca, de verdad es bellísima, o sea me ha encantado muchísimo cuando la he recibido me he quedado así como wow, qué muñeca tan espectacular y además de que la caja también es súper bonita, no olvidemos ese detalle de la caja que asemeja una maleta de viaje entonces me parece que es una muñeca súper bonita, realmente estoy súper ansiosa por saber qué tal es la calidad de la misma así que no te puedes despegar de este vídeo, pero antes tienes que suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos para que cada vez seamos muchos más. Así que no perdamos más tiempo y vamos a abrir esta espectacular muñeca vale chicos, lo primero que todo les voy a mostrar cómo es la caja, a ver si lo pueden visualizar bien desde allí vean que realmente se me deja una maleta de viaje, así que eso está súper bonito todo absolutamente todo es de plástico y por detrás es de cartón vean lo bien cómo es, aquí te sale la muñeca con todos los accesorios que trae y la colección completa, que en este caso esta es la de invierno, recuerdenlo, el viaje a invierno entonces, bueno, les muestro los bordes de la caja por si quieren verlos entonces ahora sí lo que voy a hacer es que le voy a quitar todos los precintos de seguridad a la caja voy a sacar la muñeca y se las muestro a ver chicos, ya tengo la mitad del trabajo hecho, ya le he quitado el plástico de la maleta y ha quedado el cartón, entonces no quería seguir sacando nada porque quería mostrárselas bien para que ustedes vean cómo viene la muñeca y los accesorios que trae, lo que se ve en pantalla vale, entonces ahora sí podemos sacarla y luego les estaré mostrando que la caja, luego de sacar la muñeca podemos volver a montar la maleta de viaje por si no quieres tirarla, por si no quieres botarla y quieres guardarla, entonces puedes hacerlo porque viene todo bien diseñadito para que no lo rompas, para que no lo dañes entonces ahora sí saco la muñeca rápidamente de la caja y se las muestro vale chicos, ya tengo la muñeca fuera de su caja y lo primero que voy a hacer es mostrarles los accesorios que contiene así que vamos a empezar por esta tarjeta que es como la tarjeta de vuelo de la muñeca del viaje que va a hacer entonces pone 18 de julio, 5 y media vale, se supone que a las 5 sale el vuelo entonces aquí para que lo vean está muy bonito es de cartón, vale, así que bueno, eso pues un poco mal porque tiende a doblarse muy fácilmente y se puede dañar hubiese sido mejor que hubiese sido de plástico pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles seguimos también de lo mismo el billete de vuelo, vale en chiquitito para que lo tenga la muñeca en su bolso entonces esto también es de cartón y también el pasaporte de la muñeca ahí se puede ver el pasaporte de la muñeca vean qué bonito es, también es de cartón vean que si lo abro no hay nada vale, es solamente por la parte de aquí como si fuese un libro entonces la parte de adentro pues no tiene nada escrito y los lentes de la muñeca que son estos que están aquí que son color fucsio transparente son como unos lentes de hielo ¿sabes? para poner en invierno que también están muy bonitos y seguimos con los accesorios y es que también trae un bolso una cartera en forma de copito de nieve color morado transparente miren qué bonito que ahí es donde podemos colocar el pasaporte y el billete chiquitito lo podemos colocar aquí para que simule que la muñeca lo está llevando y luego también está la maleta de viaje de la muñeca miren qué espectacular cómo asemeja a un helado de fresa con chocolate y chispitas de colores me parece que está súper bonito vean el adornito del copito de nieve azul también está muy bien y me gusta este accesorio que es funcional que se abre y que podemos colocar cositas adentro entonces eso me parece que está espectacular me encanta cuando los accesorios son funcionales así que abrimos cerramos lo único que al cerrarlo como que no hace como que no cierra bien no hace el click se abre muy fácil ¿vale? para que lo entiendan se abre así y como que no hace el click para cerrar y que quede totalmente cerrado y que no se abra de la nada ¿vale? es lo único pero me parece que está súper bonito bueno dicho esto ya les he mostrado los accesorios ahora les voy a mostrar rapidito que la caja fíjense que la caja tiene como como una cubierta morada de plástico y luego tiene una transparente vean que son dos ¿vale? y tiene aquí los anclas para ponerlo en el cartón por si quieres volver a armar la maleta y que no se dañe ¿vale? aquí está la imagen de la muñeca eso sí queda está pegado si lo quieres despegar lo puedes hacer pero se puede dañar ¿vale? porque es de cartón entonces es mejor dejarla ahí entonces bueno eso es algo que se agradece la verdad que está muy bien para el que quiera pues a lo mejor hacer algo con la caja ambientar algo con la caja eso está perfecto está bonito y quería enseñárselos para que ustedes lo tuviesen en cuenta vale dicho esto ahora sí les voy a mostrar la tan esperada muñeca miren qué espectáculo de muñeca a mí esta muñeca la verdad es que me encantó muchísimo miren qué belleza miren ese rostro tan bonito es el típico rostro de la Barbie Extra ya lo hemos visto antes este rostro es un rostro que está pixeleado tengo que confesarles que no es pintura es imprenta ¿vale? y vean que los protectores de orejas los calentadores de orejas son de plástico ¿vale? entonces si quieren podemos quitárselos pero aquí viene como anclado un T-Rack para precisamente eso para que no se le mueva la muñeca de la cabeza entonces bien podemos quitárselo o podemos dejárselo yo como le voy a lavar el cabello se lo voy a quitar ¿vale? no hay ningún problema que luego yo se lo coloco con con lo que sea que es de plástico duro no es de peluche como suele o como parece en la imagen que fuera no es de plástico duro ¿vale? completamente y es color rosa entonces veamos el aspecto de la muñeca sin él como les decía antes era de imprenta el cabello es color rubio con unas mechas rosas y tiene una cola alta vean que la muñeca tiene un abrigo color azul cielo es de pelito no tan suave porque tiene como unos pelitos brillantes a ver si lo pueden ver en pantalla si se nota que tiene unos pelitos brillantes entonces no es totalmente suave tiene así como una ligera aspereza ¿vale? luego vean que tiene un mono color rosa con plateado que sus accesorios son plateados también este cinturón que es morado ahí está y las botas azules de la muñeca ahora por detrás comprobamos qué tal se ve el cabello miren por dónde le llega a la muñeca es bastante largo ahora cuando lo peinamos así un poquito se le caen varios pelitos pero recuerden que eso es bueno normal se supone y yo intento no jurungueárselo mucho como que no tocárselo mucho para que no me pase lo que me pasó con la con la muñeca de la película ¿se acuerdan? que por estarle jurungueando el cabello le quité un mechón bastante bastante considerable de cabello entonces como estos cabellos vienen así como con producto echado este en específico no viene con un fijador como lo tiene la muñeca de la película pero viene como con algo porque se siente pegostosito se siente algo que viene tiene algo entonces lejos de inventar y de que el cabello se vea peor yo prefiero dejárselo quieto y ya luego le hago el lavado y todo lo que le hago a mis muñecas y yo sé que va a mejorar totalmente entonces no me preocupo por eso quiero mostrarles el detalle de las manos de la muñeca que tiene unos guantes de invierno donde se pueden apreciar los dedos los dedos no vienen pintadas las uñas no vienen pintadas entonces yo creo que sería buena idea que le quitáramos a la muñeca los guantes y que le quitáramos el abrigo azul para que podamos ver bien el conjunto rosa que tiene vale ya le quité el abrigo azul quiero enseñárselos cómo es por dentro que tiene una tela azul vale miren qué bonito es y entonces ahora sí les muestro la muñeca sin el abrigo para que ustedes puedan detallar bien cómo es ese conjunto rosa como es ese body ese mono completo rosa miren qué bonito es voy a bajar la luz un momento ahí se puede apreciar bien vale vean que el body tiene velcro así que se lo podemos quitar sin ningún problema tiene cierre mágico y la muñeca también tiene unas pulseras color plateadas que con el abrigo no se notaban pero ahí las tiene y están con una liga para que no se le caigan porque si le quitamos esa liga se caen muy fácilmente entonces yo creo que es momento de ver qué tal la movilidad de nuestra muñeca así que les pongo la muñeca y vemos qué tal vamos a empezar con la cabeza la cabeza la mueve hacia abajo hacia arriba hacia los lados incluso 360 grados los brazos los mueve hacia adelante y hacia atrás los abre hasta esa altura y los sube ahí ok los codos vienen articulados por lo cual podemos poner a la muñeca en muchas posiciones en muchas posturas bien bonita nuestra muñeca miren son articulados los codos y las manos también son articuladas entonces vean que podemos hacer muchas cosas con nuestra muñeca ahí está luego la muñeca se sienta bien o no se sienta bien vamos a comprobarlo yo creo que sí a ver sí la muñeca se sienta bien se sienta derecha veanlo en pantalla que se ve la espalda completamente derechita y las piernas también derechas quizás una leve inclinación pero a ver que no nos vamos a poner quisquilloso que la muñeca se sienta bien así que miren que espectacular me sorprende sinceramente que esta muñeca se siente mejor que la Barbie de la película que cuesta el doble o sea estoy loca de verdad miren que espectáculo se sienta bien luego tiene las rodillas articuladas entonces la muñeca pues nada podemos ponerla así sentada en una sillita y se ve muy bonita o podemos hacer otras cosas con la muñeca o fíjense que también los mueve así hacia los lados son articulados así que bueno eso ya es la imaginación de cada uno vamos a quitarle los zapatos a la muñeca para comprobar si los pies vienen articulados o no que yo creo que no pero bueno vamos a comprobarlo y no de hecho no los pies no vienen articulados y son planos vean que los pies son planos así que bueno eso es algo a tener en cuenta porque los zapatos de tacón no se los podemos colocar tienen que ser zapatos planos o que estén ideados para pie plano porque a veces hay unos tacones que vienen ideados para pie plano entonces pues eso está perfecto vamos a ver si la muñeca hace split de hecho si lo hace miren que bonito se ve nuestra muñeca haciendo split con este mono que bien podría ser un mono de gimnasia o sea bien podría ser un mono que queda muy bonito de gimnasia también no sé me encanta esta ropa sinceramente me encanta muchísimo miren que bonita nuestra muñeca haciendo split está espectacular vale vamos a comprobar a ver que tanto abre bueno miren hacia atrás miren todo lo que se echa a la muñeca wow la verdad es que está súper bien esta articulación luego vamos a comprobar que tanto abre las piernas lateralmente hasta ahí abre así que no hace el split lateral pero la verdad es que tiene wow tiene muy buena movilidad y lo que sí tengo que decir es que la movilidad va súper suavecita no es una movilidad de esas que tú dices la muñeca se va a romper en algún momento no 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 para nada la movilidad va súper suave me encanta eso así que les cuento algunos detallitos que he visto de la muñeca es que este cinturón viene unido a este no son autónomos o sea que no podemos quitarle uno y dejarle el otro no porque vienen unidos vale y aquí se lo podemos quitar pero si se lo quitamos se lo quitamos completo de hecho vamos a hacerlo para que ustedes lo vean que es uno solo vale que parece que son dos pero es uno solo entonces se lo volvemos a colocar es como de un plástico de goma vale no es un plástico duro sino que es como un plástico más suavecito el del cinturón igualmente los guantes también tienen un plástico como de goma no es el típico plástico duro por ejemplo de las orejeras de los calienta orejas que es un plástico más duro este no este es un plástico más suave más maleable así que bueno chicos yo voy a volver a mostrarles la muñeca sin el abrigo y luego le pongo el abrigo y se las vuelvo a mostrar para que la detallen hacia el cien por ciento un plástico y Gracias por ver el video. Ahí la vieron sin el abrigo, así que ahora le voy a colocar el abrigo, la muñeca, los guantes, todo y se las vuelvo a mostrar. Vale chicos, así que ahora les voy a estar diciendo mi opinión personal, lo que pienso acerca de la muñeca, las cosas buenas, las cosas malas, lo que me ha parecido a mí. Entonces yo creo que primero vamos a empezar por las cosas malas y de primero malo tengo que decir, a ver, no tengo que decir nada negativo de la muñeca porque realmente es una muñeca que me ha encantado. Simplemente estos son como cositas, detalles que me hubiese gustado que fuesen diferentes o que estuviesen mejor hechos, ¿vale? Pero realmente la muñeca no tiene nada negativo, no tiene nada malo. A ver, me hubiese gustado que la maleta se pudiese cerrar bien, que hiciera el click. Son cosas mías, pero yo se las digo. Que me hubiese gustado que esto pues cerrase de mejor manera, que hiciera el click, que no hace, no hace el click porque no tiene nada aquí para que cierre bien. Bien, decirles también que esto no baja ni sube, ¿vale? Porque hay maletas de Barbie, porque yo me acuerdo que tuve una, que la cosita esta bajaba y subía. Esta no, ¿vale? Esta todo es de plástico y está ahí puesta tal cual, no baja ni sube ni nada. No voy a decir que eso es algo negativo porque realmente me parece que es algo que no tiene mucha relevancia. Pero se los hago saber, pues se los digo. Otra cosa que no me gustó mucho es que los pies de esta muñeca fuesen planos. Yo sé que ahora están haciendo casi todas las muñecas con el pie plano y no tengo nada en contra de eso. Realmente me parece, pues que me da un poco igual si es plano, si no es plano. Pero al momento de colocarle zapatos es un problema porque entonces si le queremos poner unos tacones espectaculares, no podemos hacerlo porque las muñecas tienen los pies planos. Entonces, no entiendo por qué la manía ahora de colocar los pies planos cuando los pies de Barbie siempre ha sido en punta y se ven bien, se ven espectaculares así y así le podíamos colocar todos los zapatos que teníamos. Entonces, ahora tienes que estar como que viendo qué zapato le sirve a esta, qué zapato le sirve a la otra. Ay, mira, este no se lo puedo poner, este sí. Entonces, es un poco complicado, es un poco lío y no entiendo por qué hacen eso. Es una cosa que no me gusta, la verdad, tengo que decirlo. Y esta muñeca al ser tan espectacular, tan guau, que tú la miras y dices qué preciosa es esta muñeca. Yo sinceramente la imaginaba con unos tacones así fantásticos, divinos. Y la verdad es que no puedo colocárselos porque no le van a funcionar. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta, un detalle, ¿vale? Otra cosa que quiero comentarles a modo de curiosidad es que la muñeca al tener las articulaciones tan suaves, si yo agarro la muñeca así, fíjense en esto. Si yo agarro la muñeca por las piernas, por los pies, miren. La muñeca baja sola. No sé, me parece que es algo tipo curiosidad, no es nada negativo ni nada bueno, pero es que es como que, no sé, la muñeca baja sola, la pongo otra vez de pie, fíjense. La muñeca baja sola. A ver, no es nada malo porque realmente me gusta que las articulaciones vengan más fluidas porque hay veces que vienen muy duras las articulaciones y eso no me gusta. Entonces, la prefiero realmente, la prefiero así. Pero bueno, tener eso en cuenta porque si estás agarrando la muñeca así de repente y la muñeca se te va bajando y no te das cuenta, ¿vale? Eso a modo de curiosidad se los digo. Otro detalle que me hubiese gustado, que hubiese sido diferente, es la caja de la muñeca. A ver, me parece que la caja está espectacular, realmente es una idea maravillosa, muy original, muy creativa, pero me hubiese encantado que la caja hubiese sido como un estuche. Así como los estuches de las Barbie fashionistas que tenían cierrecito y todo y que tú luego podías guardar ese estuche para luego guardar la muñeca. Incluso también porque ese plástico de estuche es como impermeable. Entonces así puedes llevar tus muñecas a la playa, a la piscina, sobre todo para las niñas que estas cosas le hacen mucha ilusión. Entonces yo creo que eso hubiese sido, o sea, ya súper fantástico, pero bueno, no se pudo. La caja es de plástico, desee de tirar. Entonces, bueno, nada. Lo bueno, que viene todo preparado para que tú la puedas volver a montar y no se te dañe por si quieres guardarla. Pero no es lo mismo, chicos, no es lo mismo un estuche impermeable que tú te puedes llevar a todos lados, a una caja de plástico que realmente no te puedes llevar a ningún lado, simplemente tienes que dejarla ahí de exposición y ya está. ¿Vale? Eso también a modo de curiosidad y de una cosa que me hubiese gustado, que hubiese sido diferente. No digo que está mal, no digo... No, 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 que me hubiese gustado a mí que fuese así. ¿Vale? Ok, entonces, yo creo que he hablado de las cosas así negativas o puntos a tener en cuenta porque realmente ahora lo que quiero hablar es de lo maravilloso que es esta muñeca, de lo que me ha encantado, realmente me ha gustado muchísimo, sobre todo su calidad. Me encanta muchísimo cómo las articulaciones fluyen también. Ya lo vieron ustedes en pantalla que fluyen demasiado bien. Me gusta muchísimo la movilidad. Vean qué bonito cómo hace el split, cómo se sienta derecha, cómo hace todo lo que hace. Me parece que está súper bien. Tiene una articulación mejor que la de la Barbie de la película y cuesta la mitad de lo que cuesta la Barbie de la película. Entonces, eso es algo que me deja un poco pensando porque se supone que cuando tú gastas más dinero, estás gastando la calidad. Ese dinero de más es el dinero que ellos invirtieron en que la muñeca tuviese una calidad superior. Entonces, cuando me encuentro con esta muñeca que a mí me ha costado a la fecha de hoy 35 euros, me he quedado como que ¡guau! Por 35 euros he conseguido una calidad maravillosa. Además de que la muñeca es bellísima porque el rostro de la muñeca, hay que decirlo, es bellísimo. Que sí, que ya es un rostro que hemos visto. Eso no te lo voy a negar y es una cosa que tampoco es que me encante, pero hay que reconocer que ese rostro es bellísimo. Entonces, es la hermana gemela de la barbía extra número 3 y de la barbía extra fancy que ahora se las voy a mostrar las tres juntas porque queremos ver las hermanas gemelas, la triada, queremos ver las trillizas. Ahora se las voy a mostrar al final para que vean que las tres son casi, por no decir que prácticamente iguales. Pero fuera de eso es una muñeca preciosa que tiene muy buena calidad. Que el cabello, no voy a hablar del cabello porque yo sé que el cabello si lo lavo va a quedar muchísimo mejor. Que es simplemente porque tiene ahora un producto echado y se siente un poco áspero, se siente un poco pegostoso, pero yo sé que va a quedar muchísimo mejor, chicos. Entonces, eso sí tiene que estar súper pendiente porque voy a estar subiendo la foto del antes y el después así como hice con la muñeca de la película. Voy a hacer lo mismo con esta muñeca y voy a subir la foto en Instagram. Así que tienes que seguirme por allí. Por aquí te dejo la cuenta para que vayas a seguirme y estés súper pendiente del contenido que te voy a dar por allá y de la imagen sobre todo del antes y el después para que veas que sí hay un cambio. Los accesorios están espectaculares, están muy originales, la maleta me ha encantado, me ha encantado muchísimo el bolso, la ropa de la muñeca es fascinante, me encanta muchísimo ese abrigo azul brillante, creo que todo está súper bien pensado, los colores azul cielo con el rosa pastel quedan fenomenal juntos. Así que es una muñeca que me encanta muchísimo en todos los sentidos y que sin duda recomiendo porque la relación calidad-precio es correcta. O sea, la muñeca cuesta lo que tiene que costar sin duda alguna y eso que ahora está costando más porque está recién salidita el horno, está nuevecita, entonces siempre suele costar un poco más. Luego cuando pasa el tiempo ellas tienden a bajar de precio un poquito, así que imagínate, o sea, si ahora vale lo que cuesta, en unos meses va a ser una ganga comprarla. Solamente puedo recomendarla realmente y vean que yo pocas veces recomiendo una muñeca, pero esta tengo que hacerlo, tengo que recomendarla porque realmente vale la pena. Antes de irnos, como les he prometido, les voy a mostrar las tres muñecas juntas para que ustedes vean que son las trillizas. Ahí está, ahí se ve perfecto. Miren qué bonitas las tres. Por supuesto que la extra fancy al tener ese flequillo se ve diferente, pero si ustedes ven bien la cara, es la misma cara. Es la misma cara, con diferente peinado, sí, pero la misma cara. Entonces podríamos decir perfectamente que son las trillizas. Y creo que hay otra por ahí que es la barbilla extra número 18, me parece, que también tiene este rostro. No sé si es la 18, por aquí lo voy a estar dejando, que es una que es como azul, que también creo que es el mismo rostro. Habría que comprarla para tener entonces las hermanas cuatrillizas. Chicos, yo me voy contenta, me voy feliz. Espero que este video te haya servido de ayuda sobre todo para saber si te la quieres comprar o no. Recuerda darle like, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Activar la campanita para que estés al pendiente de mis videos y seas el primero en verlo. Y no se te olvide dejarme en los comentarios qué te ha parecido esta muñeca, si te ha gustado tanto como a mí, si te la comprarías o no, o si ya la tienes. Todo quiero que me lo dejes todo en los comentarios. Así que nos vemos la próxima semana en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.